Bueno, y el que no se pone viejo es, mi compadre Jair Lombardo Nadie quiere ponerse viejo, nadie quiere ponerse viejo Están evitando señores, si están evitando señores Las arrugas de la piel, para no ponerse viejo Se están inventando remedios, se están inventando remedios Se hacen cirugía, como la prima mía Se inventan pomadas, para las arrugas de la cara Ay, pero no pueden, ay mami no pueden Con las arrugas del alma, con las arrugas de la espalda Con las arrugas del alma, con las arrugas de la espalda Si quieres tu papá Viejo pero vivo, brindale cariño y vive con él Si quieres tu papá Ay vieja pero viva, dale de la vida, que te dio al nacer La vejez, etapa de la vida, linda, chula, bella, dichoso el que llegue a ella La vejez, etapa de la vida, dura, fuerte, frenosa, marchita como una rosa La vejez es una cosa maravillosa Escucha generación, una voz que implora No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido Que un asilo no es lo mismo que vivir junto a mis hijos No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido Prefiero estar arrugado Como el acordeón de Vitor Hugo Ayala Para el campeón de la ciudad bonita, mis compadres ya buenos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y como dice Luis Camaya, ¡ayombe, ayombe! Luis Lorenzo Peñar y Edwin Cancel, ¡ahora! Nadie quiere mirarse viejo, nadie quiere mirarse viejo Están inventando de todo, sí, están inventando de todo Remedios para la piel, para no ponerse viejo Se están inventando remedios, se están inventando remedios ¡Pero vamos! Se hacen cirugías, como la prima mía Se inventan pomadas, para las arrugas de la cara ¡Ay, pero no pueden! ¡Ay, mami, no pueden! Con las arrugas del alma, con las arrugas de la espalda Con las arrugas del alma, con las arrugas de la espalda ¡Sí, quiere tu papá! Viejo pero vivo, brindale cariño y vive con él ¡Sí, quiere tu papá! ¡Ay, vieja pero viva! Dale de la vida, que te dio al nacer La vejez, etapa de la vida Linda, chula, bella, dichoso el que llegue a ella La vejez, etapa de la vida Dura, fuerte, frenosa, marchita como una rosa La vejez es una cosa maravillosa Escucha generación una voz que implora No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Te lo pido, que un asilo no es lo mismo que vivir junto a mis hijos No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Te lo pido, prefiero estar arrugado y vivir junto a mis hijos Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba Y te besaba, te arrullaba, te mimaba, te besaba y te cantaba así Duérmete mi niño, duérmete mi amor Que si no te duermes, te castiga a Dios Salud